El director del programa 1420, Francisco Antonio Peñaguaba, director del Gabinete de Política Social, le exhortó las palabras de motivación a los jóvenes que iniciarán en el mismo. Que nace de la preocupación de la campaña electoral, donde salíamos a las 7 de la mañana con el presidente Luis Abinader, siendo candidato a presidencia del PRM, y veíamos como había tantos jóvenes en las esquinas que no los habíamos vestido de colegio, pero tampoco iban para la universidad. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa, Tony? Y yo, bueno, presidente, la República Dominicana es un país que es libre en brazos adolescentes y la consecuencia de eso es que seamos libres también en jóvenes que trabajan y estudian. El promedio en América Latina es un 17%. En la República Dominicana, según la CEPAR, es un 27%. Somamente alto. Y muchas veces nuestros jóvenes son atrapados por los vicios, conflictos con la ley. Ustedes saben que el 70% de las jefas de los hogares son mujeres. Es una mayoría, muchas veces tienen que crear sus hijos solas, trabajando y dejando a los jóvenes que están muchas veces a la expensa de lo que piensan nuestros barrios. Y eso hace, muchas veces, que nuestros jóvenes al día de hoy tengan que tener algunas situaciones que no son las mejores para un joven que viene de la adolescencia hacia la adultez. En el mismo ámbito, el coordinador del gabinete, Víctor Alexander Mordán, explicó en qué consiste este programa 1424 y en qué beneficia a los jóvenes. Esto es un programa que nosotros le hemos dado mucho cariño, lo hemos conseguido con mucho amor. El presidente le nació una preocupación en la campaña al ver tantos jóvenes que no estudiaban ni trabajaban y trabajó una propuesta que salió a promoverla y a presentarse a la sociedad de qué haría de llegar al gobierno con esa juventud que no estudiaban ni trabajaban. Fue una propuesta que nosotros al llegar al gabinete de política social las recogimos, evaluamos cuáles eran las dificultades para implementarlas y las enriquecimos con un paquete de beneficios que sirviera para atraer un tipo de población que no estaba siendo atendida por nuestro país. De igual modo, hicieron acto de presencia la gobernadora provincial Yadira Baez y el diputado Julito Furcal, los cuales manifestaron lo siguiente. Sentimos nosotros lo que ya hemos pasado, la barrera de la juventud, porque ya los que estamos sentados de frente a ustedes tenemos un poquito más de años, tenemos 25, 26, 27 y 28, así que les llevamos un par de años a ustedes. Pero nos sentimos orgullosos de que ustedes hayan decidido dar un paso al frente. A partir de hoy, sus vidas comienzan a cambiar. Ustedes que hoy son nínicos, que ni trabajan ni estudian, a partir de este momento, ustedes van a cambiar ese estribillo con que se identifican y van a ser gente que estudia y gente que van a trabajar. De manera que no van a ser nínicos, van a ser extras, van a estudiar y van a trabajar. ¿Verdad que sí? Cabe destacar que este programa ejecutado ayer por el Gabinete de Política Social, el cual le abre las puertas a los jóvenes de la provincia Peravia para crecer y obtener más oportunidades en el futuro.